Hola, ¿qué tal? Soy Alberto García Sesma. En este vídeo no vamos a salir tampoco de este gráfico, vamos a ver el SP500 y los niveles. Dije en su momento que si el índice llegaba a proyectar el segundo impulso que teníamos aquí pendiente, lo voy a dibujar con cuadritos, pues haría el vídeo. Me gustaría hacerlo en directo, pero me está dando problemas la conexión de internet, así que para que no vaya trompi con eso o simplemente no funcione, hago la grabación y luego ya la subiré con la mayor premura. Primer impulso, este, aunque me falte un poquito, es que ya ha llegado, corrección, segundo supera máximo, segundo impulso. Aquí hay gente que ya ha perdido, de hecho, alguno ya lo ha dicho de forma pública, otros de forma privada, aquí hay gente que ya ha perdido bastante, alguna que me ha dado la cuenta buscando esos cortos. El fundamental que tenemos por todos es conocido y como que parece que ahora somos todos analistas fundamentales y va a caer, va a caer por las consecuencias, o sea, por lo que hay, por el patógeno que tenemos todos en mente, que es que ya no lo quiero ni nombrar. Y ya veis, va rebotando. Una vez ya se estructuró, ya podíamos pensar en niveles superiores y ahora aquí tenemos dos franjas. Las dos, a mi juicio, evitar. Es una franja no muy alta, pero es una franja de 100 puntos, tampoco es una franja de 500. Es una franja algo ancha, pero no lo suficiente como para decir que te está pasando. Tenemos aquí una franja naranja que sería muy, 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 muy peligroso ya buscar operativa larga porque estamos ya cerca del 61.8, 2936. Estamos muy, muy, muy cerca. Ya parece que como que vamos a dejarlo aquí y ya directamente lo que va por encima del 2936 hasta la media de 200, que es 2.990, es una franja que la he puesto de color rojo. La última vez que puse una franja de color rojo la puse aquí. No la puse aquí en estos niveles, me parece, creo recordar que llevo un buen tiempo que pusimos la franja roja, había unos impulsos tal y cual y teníamos aquí unos objetivos que podía llegar o no. Al final sí que llegó y un poquito más y luego ya para abajo. Pero ya es una franja que poquito, poquito, poquito se nos había perdido en posiciones alcistas. Esto fue en el pasado, aunque se contó en su momento en directo. Esto es en el presente. Ya tenemos aquí unas franjas que ya muchísima, muchísima precaución con operativa larga. Francia está en resistencia. Eurostock está en resistencia. El DAX ha llegado sin haber roto el soporte, pero ha llegado a la zona que decíamos que posiblemente podía llegar. O sea que luego los ratios no han sido buenos, pero sí ha llegado a zona de resistencia. El DAX se ha corregido el 50% vivo de la caída, de la caída esta. El IBEX, por ejemplo, aún ha llegado al 38.2. Nosotros siempre, siempre en la cola. Me da mucha pereza ese índice. Entonces, cuidado, que ahora estamos... Esta Europa, sobre todo, más que el DAX... Bien, el DAX no está mal. El DAX y el Eurostock en zona de resistencia. Francia estaba en tema fuerte. Ahora también ha caído bastante... No se puede decir que esté muy fuerte. Pero estamos así en unas zonas de resistencia. El IBEX donde se haya quedado. Y aquí estamos en una zona de posible resistencia. Zona, zona, zona. Así que sí que da la sensación de que el margen temporal, ese sí que no lo manejo, pero sí que da la sensación de que el margen de altura, el margen de precio, se va achatando. Se va achatando y podríamos ver una corrección de todo este tramo por la zona actual. El tiempo y la zona. Ahí lo dejamos. No salimos de este gráfico. Me parece muy, muy importante tener este gráfico para pivotar con los demás índices. Incluso con fortalezas de divisas que puedan hacer de refugio. Y lo vamos a dejar aquí porque me parece clarísimo. Ya lo que es en renta variable... Renta variable no. Lo que es en índices y lo que es ya buscar estructuras pequeñas en activos. Así que aunque puedan estar fuertes, decimos, pues como está subiendo el índice, pues vamos a buscar aún la tendencia. Ya me parece peligroso. Empezaré a tomar otro cáriz. Tendré otra perspectiva. Si ya hay corrección desde los niveles y tenemos posteriormente luego otra estructuración. Que indudablemente ya, para pensar en estructuración, habrá que sacar vivo de aquí hasta el máximo si es que llegamos por aquí. Habrá que pensar ya a trabajar en gráfico horario. Habrá que trabajar de otra manera. De momento estamos trabajando en gráfico diario, un poquito a brocha gorda, pero con unos niveles realmente cercanos al precio actual. Así que ahora, precaución con las posiciones altistas. Y nada, lo vamos a dejar aquí. Si veo que no tengo problemas, luego hago un directo o hago un vídeo entero de índices a ver dónde nos hemos quedado, especialmente Europa. Ya os digo, Europa nos ha salido mucho del guión. Y precaución siempre con el me parece que tiene que caer, creo que tiene que caer, va a caer porque lo digo yo. Mucha precaución porque llevo escuchando a mucha gente diciendo que va a caer, va a caer. Y hay gente aquí, no exagero, hay gente aquí que ha multiplicado por 5 las posiciones, pues a lo mejor ya lleva 3.000 puntos perdidos. Con diferentes apalancamientos, pero si ha multiplicado 5 posiciones en diferentes tramos, empiezas a sumar aquí puntos, me pasa porque he cogido todo lo máximo. Pero bien, aquí hay personas diciendo que va a caer, que va a caer. Y no hace más que subir. Precaución, precaución. Ahora ya sí, ahora ya sí. Ahora ya precaución con las posiciones altistas es un momento de ver poca... Desde luego ahora aquí es donde no te tienes que quedar enganchado con posiciones altistas. Eso sí que está bastante claro. Así que nada, dejamos aquí el vídeo. Lo quería hacer justo en el momento de proyección de estructura, ya lo ha hecho. Y nada, ya los futuros ya amagaban con que podríamos superar, romper la estructuración, proyectarla, perdón. Los futuros sí que la habían proyectado, faltaba aquí el director. Estamos en una zona que particularmente, lo dejo ahí, sí que da la sensación de que podemos abrir un poquito más. Pero que es que ya no merece la pena. Ya lo digo siempre, el ratio riesgo-beneficio, si sacáis la calculadora, ahora ya en posiciones altistas empieza a flojear. Empieza a flojear, saca siempre la calculadora cuando tengáis dudas, os quitáis un poquito de percepciones. Y si sale a cuentas os metéis en operativa, si no, no. A mí particularmente ya las posiciones altistas me empiezan a resbalar. Así que nada, un saludo, nos vemos ya en el siguiente.